Desde cuando vi en ti cada razón para dejarme ir No quieras mentir De haber sabido la verdad Tú no tendrías heridas que sanar Y duele pensar Que no me diste nunca una oportunidad Que vuelva Qué fácil se te da decirme hoy Que vuelva Como si solo basta con darme la vuelta Te extraño pero no me basta Que vuelva si me digas que todo está bien Después de todo lo sufrido De cada noche donde te lloré Buscando algún refugio en un amigo No tienes idea cuánto me costó Levantarme y afrontar que te habías ido Lo que construimos se desvaneció Y ahora me pides tú Que vuelva Que vuelva Como si solo basta con darme la vuelta Me viste en el suelo en pedazos Si pides que vuelva Que fácil se te da decirme hoy Que vuelva Que vuelva Como si solo basta con darme la vuelta Te extraño Te extraño pero no me basta Como si solo basta con darme la vuelta Como si solo basta con darme la vuelta Me viste en el suelo en pedazos Si pides que vuelva Que fácil se te da decirme hoy Que vuelva Como si solo basta con darme la vuelta Te extraño, pero no me basta Me está gustando la mujer que poco a poco He podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día Que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero y arrancarte de raíz Debías saber que cuando más feliz me vieras Ibas a volver por mí Pues para ti era amor Nunca fue primero, siempre estuve de tercero Tú y luego tú y después yo Si te acordabas de quererme Pues para ti el amor Nunca fue primero, era como andar soltero Yo ando enamorada y convencida de que ya no quiero verte Como te quiero Ya ni te preocupes como estoy ¿Qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos a amar Yo la cagué porque dejé que hablara el miedo Y me callé lo que no se debe callar Y mientras crees que ando pensando en la siguiente Sigo llorándole al recuerdo todavía Fue tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente No detuve tu partida Pues para ti el amor Siempre fue primero, nunca estuvo de tercero Yo y luego yo y después tú Si te acordabas de quererte Pues para ti el amor Siempre fue primero, nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida de que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú, no habrá siguiente Pues para ti el amor Nunca fue primero, siempre estuvo de tercero Tú y luego, tú y después yo Si te acordabas de quererme Pues para ti el amor Siempre fue primero, nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida de que ya no quieres verme Y ya ni te preocupes como estoy Que te preocupen la... Allí miré tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme... Para quererme... Porque tu voz no... Porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no... La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me agarra el alma Y siento que me hablas cada día Y como no... Con tu taza de café Con tu taza de café Y lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu taza Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no... Si eras mi todo Y como no... Miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no... Si eras mi todo Y como no... Quiero caminar con la luz apagada Sin sentir que debo fingir como estoy Quiero andar descalza por toda la casa Y llorar la pena allí en mi habitación Ignorar llamadas de los que me salvan No es que no me alivien todo este dolor El silencio es justo lo que a veces falta Quiero estar conmigo hoy Déjame quedarme sola Déjame dejar que la vida dé un portazo al pecho Y dejar que se me hagañicos todo lo que yo Cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Elegí la ropa sin pensar en nadie Esta camisa vieja que tanto estiró Y voy del sofá a la cama sin ducharme Hoy puse mis culpas a tomar el sol Dejé un cartelito puesto en la ventana Le puse cerrado por reconstrucción Y aunque sé que todo cambiará mañana Quiero estar conmigo hoy Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Deja que se me hagañicos todo lo que yo Cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Hoy quiero tener la lágrima encendida Dejar que la herida pase por mi vida Deja de cuidarme para de limpiarme Dejame caer que hoy quiero perder Dejame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me hagañicos todo lo que yo Cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Aunque sea un momento Déjame llorar la pena Déjame sentir que vivo Desde cuando vive en ti Cada razón para dejarme ir No quieras mentir De haber sabido la verdad Tú no tendrías heridas que sanar Y duele pensar Que no me diste nunca una oportunidad Que vuelva Que fácil se te da decirme hoy Que vuelva Como si solo basta con darme la vuelta Te extraño pero no me basta Que vuelva si me digas que todo está bien Después de todo lo sufrido De cada noche donde te lloré Buscando algún refugio en un amigo No tienes idea cuánto me costó Levantarme y afrontar que te habías ido Lo que construimos se desvaneció Y ahora me pides tú Que vuelva Que fácil se te da decirme hoy Que vuelva Como si solo basta con darme la vuelta Te extraño pero no me basta Me viste en el suelo en pedazos Me viste en el suelo en pedazos Me viste en el suelo en pedazos Y pides que vuelva Que fácil se te da decirme hoy Que vuelva Como si solo basta con darme la vuelta Te extraño pero no me basta Te extraño pero no me basta Como si solo basta con darme la vuelta Me viste en el suelo en pedazos Y pides que vuelva Que fácil se te da decirme hoy Que vuelva Como si solo basta con darme la vuelta Te extraño, pero no me basta Me está gustando la mujer que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cedo y arrancarte de raíz Debías saber que cuando más feliz me vieras Ibas a volver por mí Pues para ti el amor Nunca fue primero, siempre estuve de tercero Tú y luego tú y después yo Si te acordabas de quererme Pues para ti el amor Nunca fue primero, era como andar soltero Yo ando enamorada y convencida de que ya no quiero verte Como te quiero Ya ni te preocupes como estoy ¿Qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos amar Yo la cagué porque dejé que hablara el miedo Y me cae en lo que no se debe caer en lo que no se debe caer Y después tú si te acordabas de quererte Tú eres para ti el amor Siempre fue primero Siempre fue primero, nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida de que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Nunca fue primero, nunca fue primero Nunca fue primero, nunca estuvo de tercero Tú y luego tú y después yo Nunca fue primero, nunca fue primero Y ya ni te preocupes como estoy Que te preocupen la... Allí miré tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy, como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy, como cada tarde Te imaginaba Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Para escucharme con una guitarra Para escucharme con una guitarra Y como no Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como amor Y como amor Quiero caminar con la luz apagada Sin sentir que debo fingir como estoy Quiero andar descalza por toda la casa Y llorar la pena allí en mi habitación Ignorar llamadas de los que me salvan No es que no me alivien todo este dolor El silencio es justo lo que a veces falta Quiero estar conmigo hoy Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me hagañil Todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Elegí la ropa Elegí la ropa sin pensar en nadie Esa camisa vieja que tanto estiró Y voy del sofá a la cama sin ducharme Hoy puse mis culpas a tomar el sol Dejé un cartelito Dejé un cartelito puesto en la ventana Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Y sentirme viva cuando al fin he muerto Aunque sea un momento Aunque sea un momento Aunque sea un momento Quiero tener la lágrima encendida Dejar que la herida pase por mi vida Deja de cuidarme para de limpiarme Déjame caer que hoy quiero perder Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me hagañicos Todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Déjame llorar la pena Déjame sentir que vivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!